El capítulo 11 del primer libro de los reyes nos cuenta el desenlace más bien triste, casi trágico, del reinado de Salomón. Y estoy seguro que muchos cristianos se preguntan, ¿cómo es posible esa paradoja? La Biblia elogia a Salomón como el sabio por excelencia y al mismo tiempo la Biblia presenta el final del reinado de Salomón como un desastre en términos por lo menos de la fidelidad a Dios y de la guarda, la fidelidad a la alianza. ¿Cómo es eso de que la persona más sabia termine siendo la más infiel a Dios? Bueno, hay varias advertencias que podemos aprender, varias lecciones que podemos tomar de lo que aquí se nos cuenta. En primer lugar, yo creo que hay un llamado a relativizar la sola inteligencia. Y eso viene bien en nuestra época. Alguien decía, creo yo que con acierto, que es una gran contradicción, como en el mundo los papás anhelan muchísima inteligencia para sus hijos y se esfuerzan en cultivar todo tipo de talentos que van en la línea del conocimiento. Saber muchos idiomas, por ejemplo, ser muy aventajados en matemáticas, tener grandes capacidades para la ciencia, eso es muy estimado. Pero se preocupan esos papás con la misma intensidad por guardar la pureza del cuerpo de sus hijos o por cultivar las virtudes de la justicia, la solidaridad, la compasión. Muy, muy pocos, muy pocos papás he conocido yo, que tengan algún interés, alguno, en cultivar esta clase de virtudes en sus hijos. Enseñarles a ser fieles, a guardar la palabra, a ser coherentes, a ser compasivos, a luchar por lo que es justo, a no vender sus principios. En cambio, el tener un examen de estado de máximo puntaje, el llegar a las mejores universidades, el tener estudios en el extranjero, eso se valora, se sobrevalora, casi en todas partes. Ahí hay una advertencia. Pero hay todavía otra advertencia. Al parecer, la razón por la que Salomón tenía tantas esposas, no era inmediatamente, o no era sobre todo, por una demostración de hombría. Parece que había por lo menos dos motivaciones políticas que le llevaban a ese comportamiento, para nosotros tan anormal e incluso repugnante. ¿Por qué tenía tantas esposas? Porque cada una de esas esposas significaba la alianza con algún pueblo, con alguna tribu, con algún reino. En tiempos en que las luchas entre pueblos llevaban siempre a la eliminación de la dinastía del enemigo, y por consiguiente a matarle los niños al enemigo, pues tener esposa de ese enemigo, significa que los hijos ya son una confluencia, una mezcla de sangres. De modo tal que ya no se va a eliminar así nomás a la descendencia. Es como una especie de seguro de cara al futuro. Es una estrategia política, no tanto una exhibición de hombría. Y también es de carácter político este otro argumento, el tener una gran corte, el causar gran impacto, la magnificencia. Así como en la Edad Media les gustaba a los Medici, ¿no? Lorenzo, el magnífico, el presentarse como grandioso, eso causa un cierto impacto. Pero detrás de esas razones políticas, que pueden parecer muy inteligentes en un momento dado, hay algo desastroso. En el tratar de complacer y en el tratar de estar bien con todos, termina uno estando mal con Dios. Por algo dijo San Pablo, si yo quisiera complacer a todo el mundo, ya no sería discípulo de Cristo.